En cuanto a la hoja al resumen de metrados, tenemos esta hoja, estos cálculos de acá. Vamos a proceder a eliminarlos. Clic derecho, eliminar. Únicamente vamos a quedarnos con este formato. Para ello tenemos ahora otro grupo llamado resumen general. Y concretamente tenemos aquí resumen de metrados. Vamos a hacer clic ahí, veamos qué sucede. Aquí nos va a salir un pequeño formulario donde vamos a tener que confirmar si el proyecto cuenta con mayores metrados y partidas nuevas. Si por ahí el proyecto solo tiene expediente técnico, entonces vamos a dejarlo marcado en expediente técnico. Si solo tiene expediente técnico y mayores metrados, activamos estos dos. Y si tiene los tres, vamos a activar los tres. En este caso cuenta con los tres y presionamos en resumir metrados. Ok, en cuestión de segundos, secuencia completada. Presionamos en aceptar. Y tenemos aquí un resumen de metrados, tanto de la valorización del expediente técnico. Y por acá nos añade cuando el metrado es menor o cuando no se ha ejecutado. Vemos por acá. También lo mismo, vamos a ver por acá. Tenemos bastante lo que es en valorización del expediente técnico. Por acá ya sería resumen de metrados de partidas nuevas. Seguimos bajando. Resumen de mayores metrados. Ok. Con un solo clic y ya tenemos todo eso.